Wow, si, continuamos con más y pocos de Gamba Este personaje desde el mundo, yo creo que de las 1070 Fue como otro personaje más de Gamba Si que si, otro personaje más de Gamba Vamos a ver, vamos a ver A este personaje de Gamba, ¿vieron? ¿La de Gremosa? No me he tratado, ¿cierto? Aquí está el personaje de Gamba Otro personaje de Gamba ¡Gan, gan, gan, va! ¡Namiが踊りよ, Gamba! ¡Suy平線だよ, Gamba! ¡Gamba, Gamba! ¡Gamba, to仲間たち! ¡Sipo o tate lo! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Apo o dorii que te yucu! ¡Sima que mieru, Gamba! ¡Sima que mieru, Gamba! ¡Gamba, Gamba, Gamba, to仲間たち! ¡Gamba! ¡Gamba, Gamba, 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 gamba! ¡Oh! ¡Palo, gamba, gamba, gamba! ¡Shiro y砂浜, Gamba, Guamba! ¡Gamba, gamba, 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 to仲間たち! ¡Há! ¡Sipo o hí asé! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Apo o dorii no yo a Tuesday de yo! ¡Oh! Decai asahi da ganba, decai asahi da ganba, 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 ganbaと仲間たち 岩 upfronti a ganba, 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 ganba Ganba no polliitotla ¡Suscríbete al canal!